Nos mandaron pizzas otra vez A... parece que... Hola Hola español ¿Cómo le hacemos para que... Ay, disculpa que estoy grabando de... Me dedico a hacer videos ¿Cómo le hacemos para que ya no nos... Nos manden pizzas, oiga, nos hacen puras... Ayer nos mandaron maripal, no sé qué Dos veces, dos veces Y ya, la neta, mi carnal está enojado Dice, dice, me dan ganas de salir Y rayárselas, pues, a decirles algo Porque cada rato sale, ¿verdad? Pero ustedes no tienen, pues, la culpa Ustedes no tienen la culpa Y a veces uno sale enojado Y, pues, regalamos, pues, con ustedes Y ustedes no tienen culpa ¿Cómo podemos hacerle para que... Nos dicen... ¿Quieres cancelar? Pero, o sea, sí Pero eso le decimos siempre Que cancelen, que cancelen Y dicen, oh, voy a hablar con el jefe O voy a hablar con la pizzería Y vamos a cancelar Y no se cancela, siguen mandando cada día ¿Qué se puede hacer? Yo puedo hablar con alguien hoy Mejor no... No les dicen, yo creo O sea, como no les interesa, pues... ¿Entienden? Maybe O no, o no entienden Pero les decimos que bloqueen la dirección Y que ya no... Que ya no le hagan caso a la gente Porque los hacen, pues, trabajan ustedes En balde Sí, ¿me entiendes? Tú, a lo mejor... A lo mejor tú te ganas una propina O algo Haciendo tu trabajo Y la gente aquí A ellos les vale más Ellos nomás Te hablan y... Y te... Anoche dijeron que... Que un tal Antonio Y aquí Y aquí un día vivo yo ¿Hola? ¿Te dieron otro nombre o no? Ah... ¿Chapina? ¡Pengustela! ¿Cómo se dice? Ah, no Así me dicen a mí Puedo el sobrenombre ellos Me llamo José Y me dicen eso Porque les da coraje Y como me está yendo bien Les duele Y me dicen eso Piensan que me van... Me van a intimidar O hacer algo mal Pues... Ok, wow ¿Y no quiere cancelar? Está bien No, no, no O sea, es que Yo no te voy a cancelar Porque yo no la encargué Oh Yo no soy Te estoy diciendo que son los haters Oh, ¿really? Sí, yo me dedico a hacer videos No me estás entendiendo, ¿verdad? Oh, no Y hago música Ahí está la vez Sí, sí Ajá Entonces Oh, ¿so? ¿Tú no estás...? No, yo no soy No entendías, ¿verdad? No, ahora lo hago Ok La gente está hablando Cada día A la pizzería Para decir Que Antonio Que Chepina Que este Oh, my gosh Te digo que anoche Anoche hablaron A dos personas Para que nos trajeran marihuana Y vino una Y enseguida Como cinco minutos Vino otra Y eso es lo que te digo Vienes aquí I don't know Maybe Maybe Carazón a security Como security officer Alguien, maybe I don't know Tú tampoco sabes, ¿verdad? No Dices Dices que aquellos A lo mejor no saben Pero tú tampoco Sabes Ok, está bien Disculpame Por quitarte este tiempo Aquí platicando No, es ok Bye Gracias Gracias Pues ahí Si sabes Que tus amigos Vayan a venir A esta dirección Diles que no más Ok Por favor Pobrecita Hasta eso Que se portan Pues bien Se portan bien Y Uno Yo quisiera salir Con un coraje Pues sí O echarles una Chacualada de agua Caliente O algo Pero es que No tienen la culpa De ellos Ya ves ahorita Que Chepina O sea Lo hacen al breve Pues O sea Al decir ese sobrenombre Es una persona Que le duele Que le lastima El alma Que quiere quitarme Este tiempo Pero Yo estoy Haciendo video Para sacarle Algo bueno A lo malo Para que él vea Que me está sirviendo Y me está haciendo ganar Y lo voy a seguir Haciendo así Porque La gente piensa Que yo soy el que me encargo Las pizzas ¿Tú crees que me voy a poner eso? ¿Tú crees que yo tengo tiempo Para esas jugaderas? No Si yo estuviera haciendo eso A mí ya me hubieran ¿Desde cuándo te he puesto Lo que quieras? Que si yo lo hubiera estado haciendo A mí ya me hubieran llevado preso O algo Pero a esa gente Como marcan de unas aplicaciones Y andan haciendo ahí Marcando de otros números Y todo Pobrecilla muchacha Y yo pues Les agradezco La neta O sea Si me molesto ¿Por qué te voy a decir Que no? Si me molesto Porque yo estoy viendo películas Estoy allá a gusto Y llegan acá a tocar la puerta Y pues Nos asomamos Por el espejito que tiene eso Y pues Ahí vemos que es la de las pizzas Dicen ¿Y cómo sabe que es la de las pizzas? ¿Y cómo sabía? Pues me asomo Y se ve para afuera Me asomo La gente ahí comenta ¿Cómo sabe que es ella? Ya iba a grabar video Y que Pues me asomo primero Y otra gente Está preguntando ¿Y cómo tiene tu dirección? Pues la dirección Si subía en TikTok No se dieron cuenta Los que no saben En TikTok Le hicieron viral Ahí Y empezaron a decir Que Que yo no iba a comprar Esa casa Que la casa valía Un millón de dólares Y que ¿Cuándo la iba a comprar? Y pues Subieron la dirección Y si la compré Ahí va a costar Lo que había costado La compré Y al contado Y bendito sea Dios Me la entregaron rápido Y todo Y la gente compartió La dirección Pensando que no Que no iba a ser para mí Y también la compartieron Para decirle a otras gentes Que la compraran Que no Me la dejaron a mí Que me la ganaran Que dieran otras mejores ofertas Pero no pudieron O sea que no Quieren hacerme mal De una De otra Buscan esto Buscan otro Y no pueden Necesitarían Darme un Solamente No pueden O sea Uno no les hace nada Ya déjense de No pones Pónganse A chambear A trabajar Voy a creer Que no tienen Ideas Para hacer algo productivo Así como andas Haciendo estos males Tú Que lo hiciste Así les va a llegar El karma Así les va a llegar Su castigo Eso está comprobado No creen Le juegan a loco Le juegan a Pero Está comprobado Lo tienen que pagar Con la ley Con el destino Con Dios Pero así va a ser Y toda la gente Que piensa Que yo mismo Me las llamo Y que yo mismo Me encargo las pizzas Está bien Ustedes pueden pensar Lo que quieran Yo no tengo Ni un poquito de tiempo Para dedicarlo En cosas como estas Andar Haciéndole un mal A alguien O yo mismo Andarme haciendo esto O engañar yo A mis fans O a mi gente Yo lo juro Por mi madre Por Dios Por el destino Que yo No me ando Llamando mismo Para encargarme las pizzas Yo no Eso es estar locos Otra vez Me mandaron pizza Otra vez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo andamos? Andamos grabando videos Disculpe No, no se preocupe Porque lo que le quiero decir Es que Pues la gente pues Está encargando pizza Ahorita Hace cinco minutos Se acaba yendo a una muchacha Que trabaja Que trabaja Como un teo Pero son pizzas Diferentes Son compañeras diferentes ¿A qué le hicieron enojar? No, no Yo pues hago videos Y me tienen mucho coraje La raza Y este También llegué A los tres millones De seguidores En Facebook Y gracias a Dios Este Pues nos tienen muchas Muchas Y la gente No entiende Porque los hacen Trabajar en balde A ustedes Porque tú Ve las propinas De la gente Y si esos Te hacen perder tiempo No, pues Y luego también El viaje se cancela Te pagan por cada viaje ¿Cuándo te lo pagan? Te pagan como un dólar Cuarenta ¿Y como ahorita Si no te compran la pizza? Se cancela la orden Pues te cuenta Ahí nomás Para todos esos Esos que piensan Que me hacen el mal El mal Se lo hacen a ellos A ellos El canijo No, no, no Y ¿Tú te comiste, ah? Ya comimos Acá De comer ahorita Estoy pensando Comprarte No, no se preocupe Está bien Pues yo nomás le digo A la pizza No, no es culpa De ustedes Pero Puta cabrón Pásame la solcita Para darle una propinita Y algo, ah Gracias Gracias Sí, también Es que ahorita Llego una muchacha Y se agüita uno De que De que Pobrecita A veces A veces queremos Pues salir bien Encabronados Que no entiendan Que no Que no O sea Que no nos manden pizza Pero Pero no ¿Cómo le podemos hacer ahí? Para que Yo les puedo decir Que bloquean la dirección Esta cuando llegue ahí Pero no la bloquean Pero de nuestra tienda Si la van a bloquear Sigue intentando Sí, dale Para que veas Y va ¿Cómo se llama la tuya? Pizza Dile ¿Estás de pago? La pizza chida ¿Qué tal se nos antoja? No es que si la raza Mero se pasa ¿Sabes? Ayer o antier Dos veces ¿Y sabes cuánto vale la bolsita? 350 dólares Pues yo pensé Que era una comida Ajá Y pues dije Pues ahorita Se la vamos a comprar allí Y salieron ¿No? Oye ¿Qué onda? No hombre Estos compas Pero ya llegando ahí Se cancela eso Sí No, sí Cancela Mira Te voy a dar el cambio Que no querías Traje 12 barucos Muchas gracias jefe No, no, no Yo le voy a ganar Ahí les digo que lo quieran Y O sea Los busco Que tocan El grupo Entonces ¿Eh? Tocamos música De acordeón Y eso Pero Ahorita ya nos vamos a innovar Allá Sacar Chachetas Tololoche Tu Vamos a meter Todos Dile a tu jefe No, esa dirección Ya Cuando hiciera pizza Ellos van a venir Dile Perfecto Sí, para que Nos hagas Muchas gracias Que te vaya bien Suerte Igual también a ti Sí, gracias Ven a toda madre El compa Se cortó chido Y habla bien Bien chingo Este Ahí Para que vean Que el mal Se lo hacen a ellos Vale Y que yo me gaste 10 dólares No le voy a dar Todo el tiempo Propina a la gente No, pues no Pues o sea No se puede Porque pues Vienen un montón O sea ¿Verdad? Y no es que se acodo Pues simplemente Ahorita Porque Nos atendió bien Y esa toda madre El bato Pero Pero también El mal Se lo hacen a ellos La neta No, porque se den cuenta El mal Se lo hacen a ellos Pobres Y no les pagan El viaje de gasolina Que les dan un dólar Si se cancela Pónganse Pónganse a hacer algo bueno Dejen de molestar a la gente No me molestan a mí Los molestan a ellos La neta A mí En lugar de hacerme un mal Me hacen bien Porque con este video Nos va súper bien Y a ellos Son los que le hacen el mal Hay para que se pongan A echar Cabeza Metan su inteligencia Adiós Miramos